...grandes posibilidades. El Invavora le ganó a un descolorido Barcelona. Francisco Mera, Luis Congo y Luis Luna para los locales. Iván Borghelo para el Barcelona. Esto el día... ...cimabura fue justo ganador y sí, fue justo ganador porque convirtió, porque... ...aprovechó los espacios. Barcelona jugó mal, me preguntaban, para mí no jugó mal Barcelona. Es decir, tuvimos errores, sí, claro que tuvimos errores, pero... ...también, si vamos al ping-pong de situaciones de gol, Barcelona generó bastante. Y con goles inesperados, entonces que aún por ahí puede costar más. Yo fui optimista en el entretiempo, pensando que lo podíamos dar vuelta. Tuvimos dos o tres, no lo pudimos dar vuelta. Gente, ahora la estamos pagando. Y bueno, veremos en el final del campeonato si se hace justicia o no en relación a lo que se hace. Bueno, que hay argumentos para salvar la categoría, tengo tanto que duro de eso. Y yo creo que fue el único aporte aquí, que en ese momento pudo dar aquí. Se los entender que sí se puede, porque hay, porque hay interrogadores, o condicional, o argumento para eso. Se adaptaron bien a un sistema de juego, tratan bien el balón y encarren el compromiso de igual en cual. Mientras que el Quito abría la fecha el miércoles, imponiéndose a la Universidad de Loja 3 a 0 con una gran actuación de Fidel Martínez. Abrió el marcador Alex Bolaños y luego vienen los dos tantos de este juvenil que siguen ascenso en su carrera futbolística. Vamos a la tabla, Rogelio. Sí, por supuesto. Tabla de posiciones de la segunda etapa. Deportivo Quito con su victoria sumó 38 puntos, seguido del Emelec, que tras empatar ante el Deportivo Cuenca quedó con 30 puntos. Liga le falta un partido con Nacional que lo cumple mañana, suma 29, puede ponerse a 32 siempre y cuando ganen los salvos en un partido difícil. Es un verdadero clásico en el fútbol quiteño. Barcelona se frenó hace tres jornadas que no suma un punto, 28. Olmedo 25. El Nacional también con el partido pendiente, como lo citaba Fabián, tiene 24 puntos, seguido del Deportivo Cuenca con 22 e Independiente del Valle con 21 unidades. Liga de Roja 18, Spoli 16 y los colistas son Imbabura y Manta. Pero más interesa a estos clubes, Spoli, Independiente, Imbabura y Manta, la tabla acumulada. La reclasificación que tiene al Quito con 77. Emelec 74 son los mejores equipos del torneo. Liga 69 trata de acercarse a Emelec mañana. El Nacional 56. Así es, luego le sigue el Barcelona que está esperando que Liga de Quito no quede nuevamente segundo lugar en la segunda etapa. Y por supuesto con el Nacional ir a pelear ese cupo para la Copa Libertadores. Luego está en sexto lugar el Olmedo con 54 puntos. Luego viene el Cuenca con 53, Liga de Roja con 50, hasta ahí están salvados. Y aquí pues están peleando por mantenerse en Liga. El Manta con 42, Independiente con 40. Imbabura que ha tenido 6 puntos vitales goleando al Spoli y ganando en la Barcelona. Sumó 38 y el Spoli sí se está condenando con 31. Fecha número 18. ¿Qué jornada? Por supuesto Fabián, luego de las eliminatorias y de los dos partidos que tendrá la selección ecuatoriana, empezamos con el Clásico del Astillero. Partido de jugarse en el Estadio Monumental Barcelona-Emelec. Manta recibirá a Liga de Quito. Espolin Santo Domingo recibe al puntero del Campeonato Deportivo Quito. El Cuenca será local para enfrentar al Olmedo. Independiente de Carlos Sevilla que seguirá buscando puntos para salvar la categoría, visita el Reina del Cisne a Liga de Loja. Y el Nacional recibe al Imbabura. Esos son los partidos. Una vez que a partir del 15 terminen las eliminatorias por este año y el campeonato se reinicia entre el 18 y 19.